Y le mostramos ahora imágenes de los cierres de campaña que se desarrollaron anoche en el campus universitario en diferentes zonas de la ciudad. Los seis frentes que están buscando ser autoridad en la universidad, de esta manera hicieron fiestas para pedir el voto de los estudiantes. Lamentablemente corrió mucho alcohol entre la juventud. Pasa que tiene que llegar el candidato y él entra con ustedes un rato para hacer su filmación como es una fiesta para los universitarios. ¿Por qué no podemos entrar? ¿Por qué no podemos entrar antes? Porque es para universitarios. Pero es un cierre de campaña abierto. Claro, cuando entre el candidato va a poder pasar la prensa. Antes no. Es la instrucción que nos dieron, mi amor. Bien, no dejaron ingresar a la prensa estos cierres de campaña, lo cual... Lo cual está siendo observado por los diferentes frentes y autoridades de la ciudad, porque esto es lo que querían evitar que se muestre. Estos jóvenes que habían consumido exceso de bebidas alcohólicas estuvieron luego provocando desmanes en los alrededores de donde se llevaron adelante estas fiestas de cierre de campaña. A partir de hoy rige el silencio electoral, pero esto es lo que se veía anoche. Mucho alcohol en estas fiestas que fueron en realidad conciertos entre jóvenes que después hicieron estos desmanes en vía pública. La policía se movilizó para poder controlar la situación. Y a propósito de este tema, José Elio Alba, ¿cómo han quedado las calles en los alrededores de estos lugares donde fue el cierre de campaña de los seis frentes? Nos encontramos en uno de los seis puntos que se ha sido destinado para el cierre de campaña de los diferentes frentes, de los seis frentes que van en la pugna o a la candidatura de rectorado y vice-rectorado de la Universidad Gabriel René Moreno. Estamos en la avenida Roque y Coronado, entre tercer y cuarto anillo. Aquí, parte de la acera, como podemos observar, ha quedado completamente llena de basura. Ahora, independientemente de lo que haya pasado en el interior de este estacionamiento de la feria Expo Cruzo, donde es privado, donde seguro en minutos nada más se va a hacer la limpieza respectiva del mismo. Lo preocupante es lo que pasa afuera, en la avenida Roque y Coronado, en la vereda, donde en estas condiciones tanto lata de cerveza, hay cajas, incluso pañales, hay botellas de plástico, vasos de plástico, botellas de vidrio y otro tipo de basura que ha quedado luego del cierre de campaña, que se extendió, de acuerdo al itinerario, tenía que ser hasta las 12 y 44 de la noche, parte de uno de los frentes. Esto se extendió hasta las 4, 5, 5 de la mañana, donde las personas aún continuaban en el lugar con la música, incluso llegó la policía, hubo amagues de peleas entre las mismas personas que participaron de este cierre de campaña, por lo cual tuvo que poner orden la policía. Estamos viendo entonces imágenes en qué condiciones ha quedado totalmente lleno de basura la parte de afuera de la avenida Roque y Coronado, entre tercer y cuarto anillo. Este es el informe que tenemos desde el punto de la ciudad, donde uno de los seis frentes a candidatura del rectorado y vice-rectorado cerró campaña el día de ayer.